Hola, muy buenas, hoy estoy aquí con otro vídeo, esta vez con el coche teledirigido llamado Video Vigilancia, de Colob Duty Black Ops, de su edición coleccionista. Pretendo que veáis cómo funciona más o menos, aunque ya salió en su momento un coche en su época que más o menos hacía lo mismo, que lo tuve yo. A ver, aceptémoslo, ahí vemos la cámara, también tiene micrófono, lo que pasa que eso ya no sé dónde está. Aquí podéis ver que gasta 6 filas, solo el coche. Vamos a darle la vuelta. Ahí parece que está con sus marcas típicas como en el videojuego, ahí podemos ver también que pone Call of Duty, ¿veis? Activision. Está un poco en las ruedas sociales porque lo he usado un poco para más o menos aclararme ahora con el video, con el coche y no equivocarme. Y aquí tenemos el radio control. Tiene su altavoz para escuchar lo que sigue en la conversación de la habitación donde dejes el coche. La pantalla que tampoco no es que sea lo más, incluso una pantalla que en su momento tenía mejor calidad que esta. El botón on-off, que es típico. Y aquí vemos el volumen que le podemos dar al micrófono, es decir, para quitarle voz o querer escuchar la conversación. Y ahí vemos, a ver si le pongo derecho, ahí vemos que podemos quitar la velocidad o añadirle el slow o high. En esa ruleta que veis ahí es para corregir la dirección. Y en este lado podemos ver que pone, ahí está, Call of Duty Black Ops RCXD que es el modelo del coche. Aquí os voy a mostrar otras 6 pilas que gasta, es decir, gasta 12 pilas AA solo para mover el coche, como veis ahí. Voy a encenderlo para que veáis. A ver. Eso es el típico ruido que hace cuando lo enciendes. Black Ops. De color azul. Uy, vamos a quitarle voz. ¿Veis? Ahí tiene voz. Y ahí le hemos quitado la voz para no molestar. Se ve, se ve. Ahí. Eso de ahí arriba, veis la cobertura que tiene. Es decir, yo estoy aquí en el pasillo para mover el coche y yo me voy a ir al salón para conducirlo. Es decir, voy a ver a lo que se ve a través de aquí. Y con otra cámara, que está a mí no bien en el pasillo, vamos a grabar lo que estoy moviendo con el coche. Espero que me salga bien. Veis que la calidad no es muy buena. A ver si... Se ve algo mejor. Ahí veis un cacho de pared y un cacho del póster ese que está ahí en la esquina. Que deja yo, veis. Ahí está. Voy a cortar. Me voy al salón con la cámara y dejo aquí a mi novio con la otra. Y vamos a ver qué tal se maneja. ¿Vale? Dos mininubos en la imagen. Vemos que se acerca. Ahí vemos que nos mira. El gato quiere entrar para allá y no le vamos a dejar. Ahí se ha sentado. Se empieza a ver un poco borroso, pero es la cámara mía, no la del coche. Eso que veis arriba, que es una antena de móvil como lo de antiguamente, es la cobertura que tiene el coche en el momento. Uy, qué fallo. Ahí como podéis ver hay un gato distraído a lo suyo. Vamos a acercarnos un poquito. No se está enterando que nos estamos acercando. Anda, que el coche es pequeño. Es si se ha dado cuenta. Estoy diciendo, ahí va, me están grabando. Ahí vemos el gato cara a cara con el coche. No se mueve, no respira. A saber lo que está pensando, ¿eh? Ahí tenéis un morro gatuno. Es que no se ha movido el tío, ¿eh? Por aquí había uno. Acabamos de pasar. Lo que sí noto muchas veces en el movimiento del coche es que se queda pillado. Es decir, yo cojo y acelero un poquito, un cachito, y puede ser que se quede llenando él solo, sin yo tocar nada. Y podéis ver cómo me acerco al objetivo despacio. A veces se da cuenta. O sea, es que va a moverse él solo. Ese ruido que se oye son las ruedas, que el micrófono se ve que está muy cercano ahí. Y es ese ruido que se oye. Yo creo que me podría subir encima del gato y el tío no se mueve. Correcto. Sigue en su sitio tumbado. ¿Ves? Lo que digo, se queda pillado. Y tengo que darle un poquito a acelerar para conseguir que pare. Ahí tenemos al otro marujilla. Es un poco difícil controlar el coche. Bueno, más o menos te apañas con la cámara. En el momento de querer dar la vuelta, pues cuesta algo. ¿Ves? Ya me ponía una pared. Y eso que está en modo lento. Si vemos aquí, ahí le puedo poner que va más rápido. Hoy veis la diferencia. Lo que pasa es que es más difícil de controlar. Me imagino en un espacio cerrado. Que todos estos coches teledirigidos pecan de... Si tienen muchos golpes, la dirección se estropea. No lo digo por este. Lo digo por otros coches que tuve de pequeña. Tuve uno que era enorme, pero pego de eso. Como se dice, cuatro golpes. Y ahí se quedó. Por eso es importante que los sitios cerrados... Sergan con cuidado. Ahí. Ahí tenemos otro espécimen... A que podemos... Acercarnos. No sé si... Saldrá corriendo. No se está enterando de que estamos aquí. Como veis, me cuesta un mogollón... El control. Ahí está. Uy. Miedo demasiado, ¿verdad? ¡Uy! Cara, cara. Yo no sé esto, gatos. Las piradoras asustan... Y con el coche teledirida les da igual que les pase por encima. A ver si le doy un poquito de voz al... Aquí, ¿veis? ¿Oís al gato? Esos colores aquí se oyen. ¿Veis? Se está quejando. No estoy moviendo la dirección y como veis, ya me la ha vuelto a hacer. Se ha vuelto a quedar pillado, como veis. Ese es el móvil, como también podéis oír. A ver si consigo... Míralo. El gato me está vacilando, que lo sepáis. ¿Veis como maulla desde... ¿Veis como me ha vuelto a fallar? ¿Veis como me ha vuelto a fallar? Ahí estamos otra vez. Míralo. El gato me está vacilando. ¿Veis como se oye el móvil por los dos lados? Le da exactamente lo mismo. Se me ha tumbado para el otro lado. Como veis, la calidad no es que sea una maravilla. Lo suficiente para más o menos ver lo que se necesita. El gato me está otra vez vacilando. Me va a volver a esquivar. Mira cómo se pone el gato, ¿eh? ¿Cómo es eso posible? Ahí está otra vez. Seguro que se pone detrás. A ver si recibo la imagen que se ha vuelto a quedar. Para parar el movimiento que hace involuntario y quedarle en la dirección contraria. Ahí se me ha vuelto a vacilar. Y bueno, esto es lo que es el coche teledirigido de Call of Duty que tengo por aquí la caja. A ver. Si le enseño. Como veis. Ahí ya muestra dónde está el micrófono. Ha habido cámara, como he dicho. Y viene con un stand para que lo pongas de decoración. Y bueno, eso es todo. Y espero que os haya gustado el ejemplo del coche. La próxima vez hago las gafas. Que lo sepáis. Hasta la vista.